La Merenguera La Merenguera Todos los hombres saquen el huevo pa' afuera Baila en el baile de la merenguera Todos los hombres saquen el huevo pa' afuera Pica que pica que cosa tan rica Esto te avispa que agranda la pipa Pica que pica que cosa tan rica Esto te avispa que agranda la pipa Baila en el baile de la merenguera Ella te estira el huevo pa' afuera Baila en el baile de la merenguera Ella te estira el huevo pa' afuera Pica que pica que cosa tan rica Esto te avispa que agranda la pipa Pica que pica que cosa más rica Nadie lo hace como tu checa Este es el baile de la merenguera Ella te lo bate como ella quiera Este es el baile de la merenguera Ella te lo bate como ella quiera Pica que pica que cosa más rica Ella le come el huevo a cualquiera Pica que pica que cosa más rica Ella te lo pela a la hora que quiera Este es el baile de la merenguera Ella te sacude el huevo como quiera Pica que pica que cosa más rica Nadie lo hace como esta chica Este es el baile de la merenguera Es pa' gozar la noche entera Este es el baile de la merenguera Es pa' gozar la noche entera Huelelo, gózalo Ahí está tu huevo top Huelelo, gózalo Ahí está tu huevo top Merenguito, merenguito Merenguito, merenguito Ay que rico Merenguito, merenguito Ya se va Un merenguito, ya se va Merenguito, merenguito Dímelo papi Ya se va Ya se fue Se fue Se fue La merenguera Come yema Ya se va Ya se fue Se fue Se fue La merenguera La merenguera La merenguera